va a matar a su mamá, sus delitos ven aquí ahora malparido hermano quiero 100 millones de dólares ahora ¿cómo conseguimos eso? ¿cuántos más que 10 millones? 10 millones Chef, mandes a gente embora yo yo vamos vamos quiero la fila de género pareo yeah, homo bendo and I drive it like stolen never walk without a code or your lights might get stolen pull out the photo with the fofo no 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 oh no 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 y'all wanna die relax I got you Vengan, es eso. Ahora te romeo, me cuaitas el pie de eso. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Digo Mr. Spanish. ¿Dónde está mi dinero? 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 ¿Dónde está mi dinero?